El presidente Barack Obama se desvió hoy de su mensaje nacional al pueblo cubano para expresar sus condolencias a las víctimas de los ataques terroristas en Bruselas, que han dejado un saldo de decenas de muertos y heridos. El pensamiento y las palabras de los americanos son con los pueblos de los pueblos, y estamos en solidaridad con ellos en condemnar estos ataques terroristas contra los pueblos. Vamos a hacer lo que es necesario para apoyar a nuestro amigo y ally, Belgio, en bringing a la justicia a los que son responsables. Y esto es un reminder de que el mundo debe unirse. Poco antes del mensaje, el presidente conversó telefónicamente con el primer ministro belga, Charles Mitchell, para ofrecer sus condolencias a nombre del pueblo estadounidense. Asimismo, reiteró su solidaridad con el pueblo belga, así como con la organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea. A pesar de los ataques, la agenda del presidente estadounidense no fue alterada en lo que es su última jornada de visita a Cuba. Con información de José López Zamorano, Notimex.